El boletín informativo Despierta Jacksonville es presentado por Farrah & Farrah, protegiéndote a ti y tu familia desde 1979. Hola, muy buenos días, soy Laura Vargas. Vehículos de tránsito sin conductor podrían reemplazar el actual sistema Skyway de Jacksonville localizado en el downtown. El propósito de estos vehículos es ayudar con los problemas de parqueo en el centro de la ciudad, especialmente cuando hay algún evento. La compañía Easy Mile propuso rutas para la extensión del vehículo autónomo de este servicio que se extiende hasta el área de Five Points de Riverside al oeste y todo el camino hasta el complejo deportivo al este. También funcionará a lo largo de la calle principal al norte en Springfield, a la salud de UF y bien en San Marco a lo largo de la avenida de Hendricks. Y la primera cámara de comercio hispana con sede en Jacksonville lanza su programa de becas Alcanzando Sueños para alentar a los estudiantes a continuar sus estudios universitarios. Las solicitudes están disponibles para todos los estudiantes de países latinoamericanos con estatus legal en el país. Pueden ser completadas en el sitio web de la organización. Las aplicaciones deben enviarse antes del 28 de abril de este año junto con todos los documentos requeridos. Y hoy tendremos un día mayormente soleado y despejado con temperaturas entre los 82 y 60 grados. Soy Laura Vargas, te espero mañana aquí en Despierta Jacks. ¡Gracias! ¡Gracias!